¿Qué tal? Te saluda Helio Laguna. En este video te voy a mostrar cómo abrir una cuenta en el broker con mi enlace y código para asegurar que recibas un bono del 150%. El primer paso es ir a brokeredhelio.com o dar clic en brokeredhelio.com y vamos a ver cuál es el primer paso que tienes que verificar y asegurar que te den el bono del 150%. El primer paso es esto que aparece aquí. A F F U S R es igual. Tiene que estar aquí Helio Laguna E. Si esto no te aparece en tu navegador, ve desde el inicio, desde aquí vas recorriendo todo esto hasta que llegues a esta parte y aquí te aparezca Helio Laguna E. Es muy importante que te aparezca esta palabra Helio Laguna E, mi nombre con casi completo Helio Laguna E de Estrada. Tienes que asegurarte que aparezca esto. Si no aparece esto, vuelve a repetir el proceso. Una vez te cercioras de que aparece esto, das clic aquí en registro. En registro y lo que vas a hacer aquí es llenar tus datos en nombre. Si tienes dos nombres, colocas tus dos nombres en apellidos y tienes dos apellidos, colocas tus dos apellidos, pones aquí la lada de tu país y el número de teléfono de tu país, que sea WhatsApp de preferencia también porque te van a marcar. Pones un correo electrónico y pones una contraseña. Te van a hacer una llamada de rutina para asistirte en el depósito. La llamada es en inglés. Si no entiendes la llamada, no importa. Simplemente le descuelgas. No pasa nada. Es nada más para asistirte a fondear tu cuenta, pero tú ya sabes cómo fondear tu cuenta. Lo vas a ver en este video. Pones aquí un código promocional. Es muy importante. Ese es el punto número dos que tienes que verificar. Poner tu código promocional. El código promocional es con mayúscula Helio Laguna. Con mayúscula y pegado. Helio Laguna. Fue diferente de lo anterior que verificamos que era Helio Lagunae. Este nada más es Helio Laguna. Este es con mayúscula. Es pegado. Das clic aquí en que aceptas los términos y condiciones y llenas el resto. Entonces, el punto a verificar número dos es colocar aquí tu código Helio Laguna. Si no colocas este código, no te van a dar el bono del 150 por ciento. Si no verificaste que apareciera acá Helio Lagunae, no te van a dar el bono del 150 por ciento. Voy a rellenar los datos para poder pasar a la siguiente fase. Ahí están los datos llenos. Ya llené todos los datos. Me aseguré que puse Helio Lagunae en mayúsculas y pegados. Y ahora doy clic en siguiente. Bueno, en este caso, esta cuenta ya había sido creada, así que voy a cambiar otro correo. Voy a poner otro correo y voy a dar clic en siguiente. Listo. Ahí colocamos otro correo y damos clic en siguiente. Nos pide que hagamos un login. Nos pide que hagamos un login. Vamos a loggearnos. Y listo. Ya estamos en la cuenta. Lo que sigue ahora es añadir fondos. Para eso damos clic aquí en añadir fondos. Colocamos, elegimos Bitcoin como medio de fondeo. Colocamos el monto que vamos a fondear. En este caso, 250 dólares. Y aquí está el tercer punto de verificación muy importante, que es volver a colocar el código promocional. Recuerda cuál es el código promocional. Es Helio Laguna. Colocas Helio Laguna y das clic en Activate. Y te aseguras que te aparezca esto. El promo, el código promocional ha sido activado. Que sería como el cuarto punto de verificación. Si nada más pones aquí Helio Laguna y no aprietas el botón verde, no va a pasar absolutamente nada. Tienes que colocarlo y apretar el botón verde y ver que te aparezca esta leyenda. Una vez aparece esa leyenda, das clic aquí en Financiar cuenta. Y entonces ya cumpliste con los tres puntos de verificación. El primero, recuérdalo, era que apareciera Helio Laguna en la parte de arriba. El segundo fue poner mi código Helio Laguna al momento de abrir tu cuenta. Y el tercero fue activar el código justo antes del fondeo. Si fallas en alguno de los tres, no te van a dar el bono del 150%. Lo que sigue es hacer el pago. Voy a hacer el pago. Voy a enviar desde mi wallet de Bitcoin. Voy a escanear este código y voy a hacer el pago. Y voy a poner la cantidad exacta. La cantidad exacta que viene aquí para fondear. Ahí estoy escaneando. Estoy colocando acá en mi wallet la cantidad exacta 0.02865. Ahí lo estoy colocando y le estoy poniendo enviar. Acabo. Listo. Acabo de enviar el pago. Acabo de enviar el pago. Aquí te da una hora para hacer el envío. Si se termina este tiempo, regresa. Da clic aquí en regresar y vuelve a hacer el paso anterior. Vuelve a poner la cantidad que vas a enviar. Vuelve a colocar mi código promocional. Vuelve a colocar el botón verde para que se active el código promocional. Y vuelve a generar otro formato de pago. Me voy a regresar ya a la cuenta. Voy a regresar ya a la cuenta. Descarta todas estas ofertas que te hacen. Voy a regresar ya a la cuenta. Voy aquí a comercio. Y lo que sigue es esperar que te aparezca tu fondeo más el bono. Tu fondeo más el bono. ¿Dónde vas a dar cuenta de esto? Das clic aquí en historial de transacciones. Y aquí te va a aparecer tanto tu fondeo como el bono. Vamos a dejar esto hasta aquí. Es todo en este video. Espero que cumplas paso a paso las tres cosas que se tienen que hacer. Recuerda cuáles son. Que aparezca Helio Lagunae en el enlace. Que pongas al momento de abrir tu cuenta el código Helio Laguna. Y antes de fondear, actives el código Helio Laguna apretando el botón verde. Helio Laguna pegado y en mayúsculas. Es todo en este video. Si sigues los pasos, los tres puntos de chequeo, vas a tener un bono del 150%. Tu amigo Helio Laguna. Chao, chao, chao.